Quisiera ser Y no lo soy, quisiera poder Y no lo puedo, quisiera tenerte Y no te tengo, chiquita bonita De ojitos tiernos, chiquita bonita De ojitos tiernos, carita linda Boquita hermosa, coltadura, piernas fibrosas Mueve su cuerpo, su cinturita Chiquita linda La más hermosa Quisiera ser y no lo soy Quisiera poder y no lo puedo, quisiera tenerte Y no te tengo, chiquita bonita De ojitos tiernos, chiquita bonita De ojitos tiernos, carita linda Boquita hermosa, coltadura, piernas fibrosas Mueve su cuerpo, su cinturita Chiquita linda Linda La más hermosa Carita linda Carita linda Boquita hermosa Coltadura, piernas fibrosas Mueve su cuerpo, su cinturita Chiquita linda Chiquita linda La más hermosa Mueve su cuerpo, su cinturita Chiquita linda Gracias.